¿Deseas que tus amigos puedan ver tus presentaciones? Pues no te preocupes, quédate en este video. En esta ocasión entonces te voy a enseñar a cómo compartir una presentación de diapositivas en tu iPhone. Perfecto, para ello lo primero que vamos a hacer es dirigirnos como tal a la aplicación de Keynote, en este caso. Ahora por ejemplo te va a aparecer aquí, tal y cual todas tus presentaciones vamos a dirigirnos a la que deseas compartir. Por ejemplo esta, listo. Si deseas también puedes modificar alguna cosa antes de enviar a tus amigos. Entonces una vez que ya tengas listo tus presentaciones vamos a dirigirnos a la parte superior y vamos a presionar el primer icono. Sí, entonces aquí ya nos sale la opción para enviar a otras aplicaciones como mensajes, mail, instagram, gmail, entre otras. Y si deseas también puedes pues por ejemplo copiar o donde dice también exportar y enviar. Por ejemplo vamos a dar un clic en exportar y enviar. Sí, entonces aquí nosotros podemos por ejemplo convertir nuestra presentación en pdf, powerpoint, video, también en imágenes, etc. Y listo, entonces aquí por ejemplo vamos a enviar nuestras presentaciones a messenger. Aquí vamos a escribir el usuario al cual deseamos enviar y listo. Así de fácil y sencillo, pues entonces podemos compartir una presentación en el iPhone. ¡Gracias!